Los hermanos Ochoa son tres hermanos coterráneos provenientes de una emprendedora familia ganadera. ¿Dónde es el Motoa? Hermán Motoa y Julito. ¿Julio? Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez, quienes terminaron convirtiéndose en los fundadores del cartel de Medellín. Por eso hoy te traigo la historia del clan Ochoa, su inicio y su final. Historia Los hermanos Ochoa eran hijos de Fabio Ochoa Restrepo y Margot Vázquez, criadores de caballos. A temprana edad dejaron sus estudios para dedicarse a hacer dinero, primero por las vías legales. Jorge Luis emigró a Estados Unidos en busca de mejor suerte y fue entonces cuando conoció el oscuro mundo del narcotráfico. Fue el quien consiguió las conexiones para el envío de cocaína desde Colombia, para la empresa criminal que rápidamente tendió redes desde las selvas hasta el país norteamericano. Cartel de Medellín Con el creciente imparable del consumo de estupefacientes en Estados Unidos, finalmente se constituyó el famoso cartel de Medellín en 1978, que llegó a manejar el 80% de la cocaína producida en el mundo. Y Jorge Luis incluyó en el multimillonario negocio a sus dos hermanos menores, para formar el clan Ochoa, los segundos al mando después del patrón. Así se convirtieron en unos de los hombres más adinerados de Colombia, mientras mantenían una fachada de caballistas, asentados y éxitosos comerciantes. Ellos nunca fueron reconocidos como los más violentos, papel que tenían sin mucho esfuerzo otros narcos del país. Yo sé que tenemos la necesidad de hacer una cosa de estas, así no esté de acuerdo hombre. Pero fueron ellos quienes terminaron fundando las bases del paramilitarismo. Todo empezó el 12 de noviembre de 1981. Marta Nieves Ochoa Vásquez, de 26 años en ese entonces, salía de clases de la Universidad de Antioquia, donde estudiaba economía cuando fue interceptada por unos hombres que la introdujeron a la fuerza en un renón 12 color naranja. Ella era hermana del clan Ochoa. Y los captores pertenecían al grupo de izquierda M-19, entonces la guerrilla con más presencia urbana por el propio origen de su fundación, que se dio en las ciudades. Pedían 1.2 millones de dólares de la época por su liberación. Por aquella época, el aumento de los secuestros, robos de ganado y cobros de vacuna de las guerrillas aterratenientes y ganaderos había generado un malestar generalizado. Y la retención de Marta fue el desencadenante para que se unieran a este sector un actor más poderoso, los narcos. El 1 de diciembre de 1981, los hermanos Ochoa convocaron un encuentro urgente en el Hotel Intercontinental de Medellín al que asistieron 223 personas para discutir cómo se iban a defender de la insurgencia. Medios de la época, incluso, afirmaron que en el encuentro asistieron hasta miembros del Ejército Nacional y directivos de empresas petroleras y multinacionales. Lo cierto es que ese día cada capo donó 640 dólares y 10 hombres para formar un ejército privado de 2.230 armados, llamado MAS. El MAS. Muerte a secuestradores. Con el único objetivo de acabar con todo aquel vinculado o que se creyera vinculado con la insurgencia. La guerra en el país cambió el rumbo. La presentación del MAS al país fue típica de las excentricidades de los narcos. Cuando se disputaba la final del fútbol colombiano en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, un clásico entre el América, propiedad del cartel de Cali, y Nacional, propiedad del cartel de Medellín, una avioneta sobrevoló el lugar y dejó caer una lluvia de volantes con un comunicado de 11 puntos en el que se explicaba la creación del grupo de autodefensa. La primera acción del MAS fue la retención de 25 personas cercanas a Luis Gabriel Bernal Villegas, el guerrillero que planeó y ordenó la retención de Marta Ochoa, entre ellos su esposa Marta Correa Velásquez. Esto presionó al grupo guerrillero que, tras 92 días en cautiverio, liberó a su raptada sin recibir un solo peso de recompensa. Mientras que Correa fue liberada frente al periódico El Colombiano, de Medellín, atada de pies y manos. Pero el accionar del grupo de autodefensas no quedó ahí, por el contrario, se expandió a otras regiones del país como el Magdalena Medio, donde finalmente nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia, en manos de los hermanos Castaño. De ahí se expandió por distintas zonas de Colombia, hasta que Carlos Castaño agrupó a todos en las Autodefensas Unidas de Colombia, y modificaron su razón social para que fuera netamente contrainsurgente. El final En esa época el presidente César Gaviria estableció un decreto en el que garantizaba la no extradición, rebaja de penas y juicio imparcial para todos los narcos que se entregarían voluntariamente a la justicia. Los hermanos Ochoa aprovecharon esa política y terminaron entregándose. Está muy caliente Pablito, yo lo llamo de porada. Jorge Luis se entregó, el 15 de enero de 1991, condenado a 8 años y 4 meses de prisión. Cumplió menos de 6 años de sentencia y aún sigue libre y vivo. Le siguió Juan David en febrero de 1991, recibió 5 años de pena. Vivió bien hasta julio de 2013, cuando falleció en Medellín por culpa de un infarto. Fabio Ochoa, quien fue el primero en entregarse el 19 de diciembre de 1990, el más joven de los hermanos Ochoa. Según relatan sus familiares, cuando Fabito, como le decían, decidió someterse a la justicia, en diciembre de 1990, Kiko Moncada, inconforme pero sumiso hombre de Pablo, lo buscó para notificarle que si se entregaba lo matarían. Que al final sí se van a entregar. Pues sí, nos vamos a entregar, ¿y qué? Porque es que nos piensan matar, ¿eh? Eso fue lo que le escuchamos decir a Pablito. Ustedes nos querían picar a rastres simplemente porque nos vamos a ir a pagar un canazo, viejo. Ey, cálmate, ¿puedo, me Julio? Sí. Aquí estamos hablando de entregarse a la justicia. Y estamos hablando de recibir beneficios en la pena por sapear a los compañeros. Y eso es lo que realmente nos preocupa. Queremos que nos diga, pues que nos van a matar, ¿o qué? Calme espeso, me Julito. No, 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 ¿cuál calmate, Pedro? ¿Qué hable esta pichurria? ¿Cómo es que se las va a agarrar con nosotros, o qué? ¿Qué crees? Porque estás consiguiendo unos pesitos, que porque ahorita andas traqueteando de los lindos sin que nadie que te corretee. Entonces ahorita pensás que tenés el poder para venir a acabar con los que nos inventamos este puto negocio. Quietos, quietos. Huraíto por mi taita bendito. Que la intención de nosotros no es apiar a alguien. La razón era simple. El sometimiento afectaba a la unidad en torno a la lucha por un indulto, en el que Pablo seguía empecinado. El propio día del sometimiento algunos familiares le advirtieron a Fabito de los grandes peligros. Ni las amenazas ni los temores lo hicieron desistir. Le había escrito una carta al ministro de justicia donde le decía, prométame que no me extraditará y que no me va a salir con legulelladas para joderme, y me entrego. Su decisión tenía un argumento contundente. Con toda la persecución sabía que no lo buscaban para detenerlo, sino para acabarlo, y veía en los decretos expedidos por el presidente Gaviria una oportunidad única. Marta Luz Hurtado, directora de instrucción criminal de Medellín, recogió personalmente en momentos y lugares diferentes a los tres hermanos Ochoa, Fabito, Jorge Luis y Juan David. Los recluyeron en la cárcel de máxima seguridad de Itaguí, donde se dedicaron a fabricar artesanías de cuero y a ser de mediadores decisivos para la entrega de Pablo. Después de ser dejado en libertad, prefirió seguir traficando con gente de México. Hasta que años más tarde, fue capturado en 1999 y extraditado a Estados Unidos en 2001, donde fue condenado a 30 años de prisión. Fue señalado de la desaparición de Barry Seale, un antiguo piloto del cartel de Medellín que se convirtió en informante de la DEA, y por conspirar en el contrabando de 30 toneladas de cocaína a Norteamérica, entre 1997 y 1999. Pero según su familia, cuenta una versión diferente. Según Jorge Luis, su hermano es víctima de una práctica habitual en ese país. A cambio de condonar sus deudas con la justicia norteamericana, lo invitaban a servir de carnada a la mafia rusa y en represalia por haberse negado, ahora lo quieren extraditar. Cuando ellos vinieron a hablar con Fabio, mi hermano, era proponerle que él volviera a participar en el narcotráfico, que ellos le facilitaban los medios para que volviera a montar un negocio, rutas del narcotráfico, intermediación. Ellos facilitaban todo, con la condición de que él invitara a otras personas para que incrementara el negocio y para ellos poder hacer lo que ellos llaman positivos. La propuesta concreta era que se volviera a montar negocios para que se les infiltrara la mafia rusa. Esa fue la primera propuesta que le hicieron. Entonces mi hermano le dijo, ya no conozco nada de ese negocio, ya no sé nada de ese negocio. Yo sí estuve, pero yo ya no quiero saber nada de eso. Y que el gobierno incumplió el tratado de sometimiento a la justicia. Recibimos esto como un batado de agua fría, porque no esperábamos esto, porque nosotros sabemos y la justicia sabe que Fabio es inocente. Además, nosotros cuando nos presentamos a la justicia, el Estado se comprometió en que no seríamos extraditados, siempre y cuando no volviéramos a meternos a delinquir. Fabio en ningún momento volvió a delinquir. Estamos completamente aterrados de que con Fabio se esté cometiendo esta injusticia. No, no la esperábamos porque a un inocente no lo pueden condenar sin escucharlo, que es lo que se está haciendo en el caso de Fabio. Y más aterrados estamos es de cómo este gobierno esté incumpliendo el pacto de sometimiento que Fabio hizo con el Estado en el año 90. Actualmente Fabio Ochoa con sus abogados está pidiendo una reducción de sentencia para que salga libre este 2022. Bueno, eso es todo. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Nos vemos hasta la próxima. Datos One ¡Gracias! 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 ¡Gracias!